¿Sabes qué es la economía circular? El concepto en sí puede que te resulte un poco novedoso, pero las estrategias que persigue implementar seguro que no. Empecemos por el principio y pongamos algo de contexto. El modelo económico más extendido actualmente es el modelo de economía lineal, que consiste en la adquisición de materiales o productos, su uso y su posterior eliminación. Este modelo es finito porque los recursos no son ilimitados, por lo tanto es necesario buscar alternativas. Y por contraposición a este modelo de economía lineal surge el concepto de economía circular. Este modelo lo que trata de hacer es unir los extremos de esta línea, hacer que se cierre en un círculo, que no haya materiales de entrada y productos de salida, sino que tanto los materiales como los productos permanezcan dentro del ciclo tanto tiempo como sea posible. Esta estrategia de economía circular define nueve estrategias de implementación, que son tareas de todos, gobiernos, empresas y ciudadanos. Estas nueve estrategias de implementación se conocen como las nueve R's y es porque cada una de ellas empieza precisamente por esta letra. Vamos a definirlas una a una. Uno, rechazar. Se trata de renunciar a ciertos productos que no sean necesarios, como por ejemplo, dejar de imprimir documentación que ya tenemos en versión digital. Dos, repensar, es decir, potenciar la eficiencia de transferir servicios frente a poseer productos, por ejemplo, utilizar vehículos alquiler en lugar de adquirir vehículos propios. Tres, reducir. Tres, disminuir el consumo de recursos en la fabricación y uso de un producto, como por ejemplo, apostar por las soluciones técnicas que permitan ahorrar el agua que se necesita en el proceso de fabricación de ropa. Cuatro, reutilizar. Volver a usar un producto que está aún en buenas condiciones, como por ejemplo, la compra de artículos de segunda mano. Cinco, refabricar, es decir, reemplazar partes deterioradas de un producto para venderlo como reacondicionado, como por ejemplo, la compra de cualquier artículo tecnológico que se ofrece como reacondicionado en lugar de nuevos en las tiendas. Seis, restaurar, poner al día un producto que ha rebasado su umbral de uso, por ejemplo, cuando tenemos un sofá viejo porque la tapicería ya está muy mal, volver a tapizarlo. Siete, reciclar, es decir, extraer materias primas secundarias de productos desechados para que puedan ser reintroducidas en el ciclo de creación de nuevos productos, por ejemplo, utilizar el aluminio de las latas de refresco para posteriormente crear nuevos envases. Ocho, redefinir, es decir, reconvertir un producto obsoleto para darle un uso distinto del original, como por ejemplo, el uso de aceite usado para hacer jabón. Y nueve, reparar, es decir, arreglar un producto defectuoso para seguir dándole su uso original, como por ejemplo, arreglar la pantalla rota de un móvil. La economía circular es, por tanto, la clave para que tengamos un futuro sostenible. Como veis, estas estrategias no son nada que no hayan hecho ya anteriormente nuestros padres o abuelos y son cosas que están a nuestro alcance. Contribuye tú también en la medida de lo posible. Contribuye tú también en la medida de lo posible. Contribuye tú también en la medida de lo posible.